que onda amigos el día de hoy me encuentro en los churros y riñuelos don jaime ahora su hijo pepe y familia amigos para que vayas y lo visite no te quedes con las ganas de probarlos de prueba los amigos la verdad muy rico recomendados amigos yo llegué y me pedí un pedazo amigo la verdad y los provees la verdad muy buenos es que le ponen cajeta en el medio que diciendo este que van a sacar ahorita mucho en un pedazo y le ponen cajeta por dentro amigo y la verdad muy bueno para que vayas y lo visites no te quedes con esas ganas de probar los amigos de prueba los ellos se pone en la plaza así es amigo para que vayas y los visites ve y prueba los amigos no te quedes con esa gana de ir en aquí están preparando otro que están echándole al caso amigos para que se vea haciendo en lo que se acaban lo que ya sacaron ya y yo te voy a seguir grabando aquí todo así mostrando para que tú sigas viendo este vídeo yo espero que sea de tu agrado muchos me han mucho me estuvieron pidiendo este vídeo que grabar los churros de jalos y pues ahora ya lo estamos grabando así que yo espero que te guste para que vayas y los visites como se está haciendo que chula que rico se ve amigos y más con la suquita imagina este es el que te decía amigo que le ponen cajeta en el medio vea nomás que chula amigo para que lo pruebes de prueba los no te quedes con esas ganas de comerte un churro de estos con cajeta que le ponen en el medio amigo vea nomás viene con un chocolatito o un cafecito amigo poco no se te antoja todos ve y visítalo ahí van a sacar otra rosquita que echaron para seguir preparando para seguir preparando más amigos para que te lo lleves comiendo por el camino así que pues yo te quiero invitar a que vayas y los vayas y los pruebes amigos y pues aquí vamos a seguir grabando amigos para que ustedes sigan viendo este vídeo vean aquí yo lo voy a seguir mostrándoles un poquito más en los churros como lo están sacando y mostrando ahí ya pues lo están partiendo porque lo pidieron partido amigo vean más poco no se te antoja pues no te quedes con esas ganas de probarlo y aquí siguen echándole más al caso para seguir preparando un poquito más amigos para que a la pasada de los lleves y te lo vayas comiendo vean más pues yo aquí todos y grabando el amigo como le dan con el cuchillo a la masa para que ahorita que lo vienten se haga y pues aquí avientaron una rosca de churro amigo ahorita lo van a sacar y ahorita van a aventar el otro vean aquí ya lo es ya están aventando el otro y pues ahorita aquí más adelantito te voy a dejar una toma para que tú veas cómo quedó y cómo se está haciendo ya no más amigos todos no te quedes con las ganas de ir a probarlos vean cómo llegan personas y pues ya te hice una tomita amigo ahí para que tú la vieras y aquí ya lo van a sacar hoy está te voy a mostrar ahorita que lo partan amigos como se oye hoy cuando le mete el cuchillo cuando lo parte como se oye la verdad se oye muy bien amigos imagínate imagínate tú comiéndote uno de esos con cajeta y un chocolatito un champurrado viendo la tele amigos 2 no te quedes con esas ganas de que visita los y compra para llevar para que tú te pongas a ver una película o si estás con la familia y la familia está viendo su novela amigos para que se como uno de esos con un chocolatito que rico en los muñuelos amigos aquí también tienen un paquete grande y mediano para que tú vayas y los días hasta aquí va por terminado este vídeo espero yo que te haya gustado si te gustó te invito a querer y lo comparte te suscribas a mi canal